Cara a cara con Rosalía Gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando sobre excelencia educativa. Para ello tenemos la presencia de Gabriel Ceballos. Él es el coordinador de educación virtual y también es profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Antes de entrar de lleno en el tema que nos convoca el día de hoy Gabriel, queremos que nos cuente de su trabajo en el IAEN. El IAEN como Universidad de Postgrado del Estado renació en 2008. ¿A qué me refiero con renació? A que inicialmente tiene ya 40 años de vida, pero antes de 2008 era para los militares. Fundamentalmente. Fundamentalmente, sí. Allí el alto mando se formaba para cuestiones de estrategia, de defensa, de seguridad nacional. En 2008 cambia totalmente la construcción del instituto y dice, esto no puede ser solo para los militares, debe de ser para el servidor público. El instituto debe de impactar en la gente, en la sociedad, a través de mejorar el servicio público. Y compartimos, me imagino con usted, doctora, que la mejor forma de mejorar es a través de la educación. Así es, definitivamente. Entonces, esta está fundamentalmente destinada al sector público, es decir, a la burocracia, que necesita capacitarse. Bueno, servidor, hay una diferencia. Exactamente, sí. Claro, que necesita capacitarse y mejorar su servicio. Por supuesto. Por lo tanto, está encaminada más a posgrados. Sí, principalmente posgrados, sí. Pero también hay un espacio muy grande de capacitación. Tenemos ya un centro de educación continuo. Y dentro de la oferta del centro de educación, pues, hay también una oferta virtual. Y que es lo virtual, ya metiéndonos a nuestro tema, que es utilizar las herramientas, principalmente el internet y otras tecnologías, en educar. ¿Sí? En educar, ¿para qué? Para que el estudiante tenga una independencia tanto espacial como de tiempo. ¿A qué me refiero? A que ya no está obligado el estudiante a asistir al instituto. A tener un horario rígido. Así es, lo cual para un trabajador, porque son servidores públicos, es sumamente complicado. Entonces, él más bien, como tiene acceso en su casa o en su oficina al internet, ingresa cuando él puede, ¿sí? Accede a su capacitación, interactúa con sus compañeros, hace preguntas a su profesor, complejidad. Es mucho más flexible. Por supuesto. ¿Qué acogida está teniendo? Afortunadamente, muy buena. Sí. Empezamos con educación virtual en el IAEN en el 2010, ¿sí? Hicimos un estudio con corte a 2011, a finales de 2011, en donde la calificación general por parte de los estudiantes hacia la propuesta que tenemos es sobre 10 de 9.15. Es bien alta. Sí. ¿Y esto qué ha significado? Pues nada, principalmente que los estudiantes aprecian la posibilidad de interactuar con su profesor a cualquier hora. Hay algo muy interesante, que ellos califican muy bien el seguimiento de los profesores, no se han sentido abandonados. Ya. ¿Sí? Incluso verificamos los picos de actividad de los estudiantes. La gente trabaja entre las 4 y las 6 de la mañana. Entonces, ellos mandaban así sus inquietudes. Sus consultas. Así es, a esas horas. Y el profesor ya en la mañana ya les contestaba, ya los guiaba, y eso es algo que les ha agradado mucho. La segunda cosa, que es un aporte adicional, es que las personas no solamente están adquiriendo el conocimiento del curso en sí, sino que mejoran sus competencias con las tecnologías. Entonces, nuestros estudiantes suelen estar entre los 30 y los 50 años, suelen tener un poco lo que llamamos la tecnofobia. Tienen un miedo un poco al computador, pero porque son cosas que les interesan su labor. Ya no les queda más remedio, además. Les toca. O sea, que se cumple un doble objetivo. Exactamente. Aprenden la carrera que están estudiando, pero también a familiarizarse mucho más con las tecnologías. Así es, lo cual finalmente ellos, la mayoría de nuestros estudiantes terminan admitiendo que yo ese miedo que tenía inicialmente lo he perdido. Y ahorita me ayuda mucho a continuar con mi labor, impacta más en mi labor. Y por eso es que afortunadamente hemos salido bien calificados. Muy buenos resultados. Con esa experiencia, Gabriel, ¿cómo usted ve, evalúa la posibilidad de participar en el concurso como jurado? ¿Qué le ha dejado a usted el hecho de haber sido miembro del jurado para evaluar los trabajos de maestros de toda índole que llegan de diferentes partes del país? Sin duda me ha dejado muchísimo. Me ha aportado solo salir de la realidad de Quito y de posgrado en la que yo estoy encerado y viajar a otros sitios en donde hay otro tipo de desafíos. Me ha ayudado muchísimo a comprender cómo el profesor enfrenta nuevos desafíos. Un poco leía en otra ocasión lo que llaman los sociólogos el retardo cultural, que dice que en la sociedad, la sociedad avanza a una velocidad y el aula avanza a una velocidad más lenta. Entonces yo veía, por ejemplo, cuando fue en Saruma. ¿Le tocó evaluar proyectos allí? Así es, un proyecto allá. Entonces ya el problema no es para el profesor que los niños no suman, los niños no restan, están leyendo mal. Hay unas problemáticas tan complejas, ¿sí? Como por ejemplo había una alta incidencia de embarazo juvenil. Claro. Entonces, ¿cómo enfrenta eso el profesor? Exactamente. De alguna forma ya no, los padres generalmente no están por cuestiones de migración, así de compleja es la cosa. El estado un poco ausente, ¿no es cierto? Entonces, y el profesor o esta profesora. Es el único que queda casi, ¿no? Sí, es el único que se enfrenta hacia realidad y se esfuerza y hace un poco, yo digo, es el síndrome de Juan el Bautista. Sí. Porque se siente como una voz que grita sola en el desierto. Entonces llega uno a evaluar ese tipo de esfuerzos y pues evidentemente le va a enriquecer a uno, ¿no? Es cierto. De estos proyectos que usted evaluó un poco, nos ha contado ya el de Sarumai, ¿hay algún otro que a usted le haya impactado? No solamente por haber visitado, sino por haber leído. Había uno en relación a la cuestión de la Taptana, ¿sí? Que es uno de los que leí. Es muy interesante recuperar, cómo se recupera la identidad, ¿no es cierto? Porque lamentablemente el Ecuador, por nuestra cuestión histórica, pues siempre hemos sido un poco desapegados a lo que nosotros somos. Entonces, que haya, que se retome un instrumento histórico, cultural, como la Taptana, y que los muchachos agarren y ellos sumaban y utilizaban y que practican y en realidad sirve. Gabriel, para ir terminando, ¿cómo usted incentivaría a los maestros que nos miran? A todos los profesores les hago un llamado muy sentido a que participen. ¿Por qué razón? Por muchas, los desafíos a los que se ven enfrentados, muchas veces ellos se sienten solos, ¿sí? Este espacio es el que yo he visto les ha mejorado muchísimo su entorno, su condición, para que puedan seguir con estos esfuerzos. Solo el hecho de participar, lo que yo veía, adquiría ya una importancia institucional. Entonces, el profesor dejaba de estar solo y por el hecho de participar en el concurso ya se inmiscuían los rectores, preguntaban cómo iban las cosas. Además, el hecho también de poder interactuar con otro profesor, de crear una red. Los finalistas entre sí conversaban y eso, más que nada, el intercambiar esas experiencias. Yo he tenido este problema, tú cómo lo has enfrentado, yo he tenido este otro problema, tú cómo lo has hecho. Esta red de emprendedores, que son los participantes de excelencia, pues en realidad les ayuda constantemente a mejorar sus iniciativas, sus capacidades. Gabriel ha dicho algo muy interesante y con eso nos quedamos. Ha dicho que quienes participan en Excelencia son una red de emprendedores y a mí me encantó, porque indudablemente son emprendedores aquellos que deciden romper un poquito ciertos esquemas y participar con un proyecto que lo están realizando en su aula. Gracias, Gabriel. Con ustedes, queridos amigos, vamos a hacer una pausa recordándoles siempre a los maestros que todavía están a tiempo de participar en el quinto concurso de Excelencia Educativa. Ya volvemos con más.